Bueno, ya saben cuál es mi opinión, aquí lo he expresado. Pienso que son lácaras de la política del viejo régimen que se tienen que ir borrando el amiguismo, el influyentismo, el nepotismo. Pero son procesos, llevan tiempo, porque se arraigaron mucho. Estuvimos a punto de que las esposas de gobernadores, de presidentes, actuaran como candidatas y llegaran a ocupar cargos. Y se puede decir, bueno, tienen derecho, porque la Constitución establece que todos tenemos derecho a votar y a ser votados. ¿Por qué? ¿Ellos no? Pues no, porque es inmoral. Puede ser legal, pero no es moral. Y la política es un imperativo ético. Si yo promuevo a mi esposa, le ayudo por mi vestidura, por lo que represento, eso no es ético. Aclaro, porque si no, no me va a ir bien. De que Beatriz está dedicada a otras actividades. Pero no debe de haber nepotismo. No conozco, pues, lo que me estás planteando, si es cierto, cómo se dieron las cosas. Pero, aun cuando sea legal, en los partidos es una mala costumbre de meter a los familiares, esposos, esposas, hijos. Y eso no está bien, porque no hay equidad. Claro que la señora o el señor de una mujer o de un hombre dedicado a la función pública o a la política tiene ventajas. Es el esposo de la diputada, es la esposa del diputado. Pero bueno, esa es mi opinión.